¿Qué tal mis amigos? Buenos días, tardes o noches en cualquier parte del planeta. Mi nombre es Fran Palomeque, soy un coach de Ecuador y estamos en este momento en una entrevista para mí muy importante con un ser humano maravilloso, pero también es alguien a quien considero un grú del marketing online, pero sobre todo del mentoring. Muy pocos conocen el concepto de mentoring. Roberto Serrada, bienvenido campeón, te presento a los amigos que están en las redes. Bien hallado, muchas gracias, un placer saludaros. Vamos, mi querido Roberto, el mentoring en los países europeos suena y resuena, en Norteamérica suena y resuena. Tú tienes nombres, maestros, gente que ha hecho mucho bien a la humanidad, como mentores a muchos empresarios. Contémosle un poco a los amigos, ¿qué es el mentoring? ¿Para qué sirve? ¿En dónde está la guía? ¿Es el punto neural? Conversemos un poquito. Claro, lo primero, gracias. Lo primero es, yo creo que hablar del mentoring, ¿de dónde viene el mentoring? Sí, sí, claro, claro. El mentoring fue algo que inventaron los griegos allá por unos cuantos años antes de Cristo, hace muchísimos años. Yo creo que el mentoring ha estado presente a lo largo de la historia, en todas las épocas de la historia el mentoring ha estado presente. Todos hemos tenido un mentor alguna vez. Exactamente, es decir, todos hemos tenido a alguien que nos ha ayudado, nos ha guiado, nos ha llevado por un camino que él ya había recorrido. De acuerdo. En el Renacimiento se estilaba mucho el ser mentor de un artista, Leonardo da Vinci tuvo sus mentores y todos los artistas han tenido sus mentores. En el siglo de oro, en el siglo de las luces de España, todos los pintores, artistas tenían sus mentores, que eran fundamentalmente los reyes, la clase, los nobles. Yo creo que ahora el mentoring está resurgiendo de nuevo y está resurgiendo con mucha fuerza porque un poco la información, o sea, hemos pasado ya de la era de la información. Estamos en la era 3.0, ahora es indispensable incluso, además de saber cómo comunicarnos, saber qué herramientas usar para comunicarnos. ¿Tú está bien o no? En esta era, hemos pasado de la era de la información, yo creo que estamos en la era 3.0, en la era de la transformación y lo que quiere la gente ya no es información, no quiere formarse, o sea, formarse, va a tener que formarse, pero ya no quiere solamente formarse, sino quiere tener a alguien que le ayude, que le lleve, alguien que de alguna forma sustente el desarrollo de su carrera profesional o el desarrollo de su negocio, si estamos hablando de un emprendedor. Y esto aquí es donde toma fuerza la figura del mentor. Yo me he sorprendido agradablemente en los entrenamientos que hemos tenido, 25 coaches, ahora, porque ya has tenido un montón de visiones y en cada una de ellas, todos han sido asesores, consultores, coaches, pero siempre aquellos necesitan, o aquellos necesitamos, el mentoring. Me pareció muy, muy curioso, porque uno escucha mentoring, coaching, y a la gente nos falta todavía el concepto neurálgico y agudo de saber las distinciones. Si yo dijera un mentor, ¿es un profesor, es un consultor, hay distinciones? Si, hay distinciones. Yo distingo entre la asesoría, la asesoría, la consultoría, el coaching o el mentor. Y digo que la asesoría es simplemente a alguien que te llega con un problema puntual y tú como asesor, le asesoras, valga la redundancia, y le indicas cuáles son las opciones y le dices cuál es la mejor opción. ¿Ese es él? Esa es la asesoría. ¿El asesor? Es el asesor, ¿ok? Ya, listo. Después está el consultor. ¿Quién es el consultor? Pues el consultor es alguien que analiza tu problema y con su experiencia, su know-how, desarrolla una solución para ti y la implementa por ti. De acuerdo. Este sería el consultor. De acuerdo. Luego está el coach. El coach es aquella persona, aquel profesional, que te acompaña en el proceso de lograr un resultado. Tú quieres... Facilitadores de procesos de cambio. Claro, facilitadores de procesos, facilitadores del cambio, que te va a ayudar a que tú encuentres tu camino, que te va a ayudar a que tú encuentres las respuestas a las preguntas o las respuestas a los problemas o soluciones a los problemas, pero eres tú quien las tienes que encontrar. De acuerdo. El mentoring va un paso más allá y además de acompañarte y de llevarte por ese proceso, el mentor que ya ha llegado donde tú quieres llegar, te ayuda, te traza, te ayuda a trazar el mapa, a trazar la ruta, dependiendo de dónde tú estás y de cuáles son tus características para llegar más rápidamente al lugar. Pero para mí el mentor va mucho más allá de ser un guía, de ser un facilitador del cambio, además de un guía, además de trazarte la ruta, porque él ya ha llegado y sabe dónde tiene que llegar. Yo creo que va un poco más allá, porque el mentor se implica con el mentoring y en este sentido el mentor brinda y ofrece al mentoring todos sus recursos para... Herramientas, recursos, conocimientos... y lo patrocina, patrocina al mentorí, que esto es un elemento nuevo. El mentor se convierte, además de en el guía, en el formador, en el que le acompaña en el proceso de cambio, se convierte en el patrocinador del mentorí. Y esto es genial. Me parece fantástico. Y ayer en los entrenamientos vimos algo que me pareció... de locura, porque el mentor va llevándolo, va guiándolo para que reciba resultados más rápidos o logre resultados más rápidos. Sin embargo, si ve que hay un atasco y es una creencia, puede derivar a otro profesional como un coach, como alguien distinto. Y me pareció un tema como de abundancia, un tema como... No es que yo lo sé todo. No, claro. Me parece fantástico. Es que un mentor no tiene por qué ser experto en todo. Entonces, lo que va haciendo es decir, ¿cuál es el mejor recurso para mi mentorí? Este coach, porque tiene que superar un proceso emocional, hacer una transformación emocional para conseguir este resultado. Fantástico. Incorpora al coach. Esta formación, incorpora esa formación. El coach es un poco como el manager, por decirlo de alguna forma, pero sin ser el manager. No gestiona por el mentorí, pero sí lo patrocina, lo lleva, lo guía, lo aconseja. El mentor. El mentor. Y le da cariñito. Y hace falta mucho cariñito en este mundo. Bueno, además, hemos podido notar que hay mucha técnica, que los resultados son extremadamente rápidos, que las fórmulas están hechas. Yo puedo tener el número telefónico del presidente de la república más importante del mundo, pero si no lo tengo en secuencia, nunca le va a llegar la llamada. Totalmente. Entonces, el mentor lo que nos damos cuenta es que nos va poniendo la secuencia. Todos tenemos el número telefónico, pero no tenemos la secuencia. La secuencia, el proceso, es lo que nos permite llegar al éxito. Así que, esta es una primera entrevista, tendremos más. Entonces, nos quedamos gratos con que usted se dé un poquito de tiempo para estar mirando esta entrevista. Y también para que por cultura general sepamos qué es el mentoring, porque a veces salen un montón de profesionales, mucha gente con derecho a ser independientes y emprendedores, y dicen, soy mentor, pero si tú miras los resultados, no existen resultados. Entonces, no te puedo aconsejar algo que no he hecho. No puedo enseñarte a hacer pan si no sigo panadero. Totalmente. Nadie que no haya llegado a un sitio te puede enseñar cómo llegar a ese sitio. Exacto. En este primer bloque, en este primer fragmento, a los emprendedores, dales algún tip, algún bichito, alguna esperanza abierta, porque muy pronto vamos a estar, tú ya estás yendo a Latinoamérica, pero a través de estas cámaras y el internet no existen países. No. El país es el globo, ¿no? El mundo global. Exacto. Entonces, a quien quiera que nos vea y que hable nuestro idioma, nos va a escuchar y escuchemos unas palabritas de Roberto Serra, un gurú del mentoring. Pues mira, yo creo que a los emprendedores, yo creo que les lanzaría un mensaje, y es un mensaje de esperanza. Decía Alvin Toffler en 1985, cuando escribió un libro que se llama La Tercera Ola, que les recomiendo que lea todo el mundo. En ese libro Alvin Toffler decía, el futuro, el futuro, el contrato laboral es algo que es del pasado. El contrato laboral servía para instrumentar las relaciones entre los patrones y los trabajadores. En el siglo XXI, en la era de la transformación en la que estamos ahora, el contrato laboral no tiene sentido. ¿Cómo veo yo el futuro? Yo veo el futuro en personas ayudando a personas. ¿Esto qué significa? Personas independientes participando de la economía gracias a prestar un servicio, fundamentalmente en Occidente, fundamentalmente en los países desarrollados, y los que ya están en vías, en vías de convertirse en mayores desarrollados, en personas ayudando a personas, personas independientes que ayudan a otras personas a conseguir resultados. En un mundo donde ya el contrato laboral no hay empleados ni empleadores, donde hay empresarios autónomos que trabajan para varios y que se ganan la vida emprendiendo su propio negocio profesional. Y que enriquecen al universo, porque si tú emprendes, yo emprendo, él emprende, todos emprendemos, generamos empleo y hay un enriquecimiento. Totalmente, y además en un mundo, como decías antes, de abundancia, en el que yo tengo un cliente y le tengo que prestar un servicio, pero no tengo todos los elementos para prestar el servicio. Y en ese momento me uno en red, por eso el network, internet, me uno en red con otros profesionales para darle el mejor servicio. Entonces, no solamente son personas ayudando a personas, sino redes de personas ayudando a redes de personas. ¿Y qué es lo que los une a estas redes de personas? Tiene que ser la ética. Porque si yo voy a recomendar a alguien, ese alguien tiene que pensar la misma filosofía que yo. Y si alguien me recomienda a mí, también tengo que tener el mismo nivel de ética. En el siguiente bloque vamos a hablar un poco sobre emprendimiento, puntualmente del emprendimiento. Y en otro bloque, es importante que de pronto nos sigas y ve que es importante e interesante para usted. Vamos a hablar sobre qué sensaciones tiene un mentor, un profesional, qué lo hace mentorear a otros, qué lo hace coachar a otros, qué hace que quiera ayudar a otros. Si ya está, si ya tiene libertad financiera, ¿por qué quiere ayudar a otros? Muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente bloque. Gracias.